Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Ya estoy otra vez por aquí, otro jueves Perdón por estas dos semanitas que no he colgado vídeo porque me ha sido muy complicado grabar Pero bueno, estoy aquí de nuevo Y hoy os traigo un vídeo que creo que es bastante interesante también Que está relacionado con la alimentación Y es falsos alimentos saludables ¿A qué me refiero con esto? Pues nada, son alimentos que nos venden como saludables, sanos, healthys, como queráis llamarlo Y no lo son absolutamente para nada Es decir, son pues eso, falsos alimentos saludables Que nos engañan y nos lo pintan como si fueran súper saludables y buenos para la salud y no lo son Entonces os voy a poner algunos ejemplos para que los tengáis en cuenta a la hora de ir a comprar, por ejemplo Y podáis escoger y elegir bien y realmente los productos y alimentos que son, eso sí, saludables Así que, sin más dilación, dentro vídeo Los primeros productos que he escogido son los zumos industriales Bien, como ya sabéis, ya de por sí el tomar zumos, ya sea de fruta natural No es que sea malo en sí, pero siempre es mejor tomar la fruta entera Pero bueno, de vez en cuando, si os queréis hacer alguno, pues no pasa absolutamente nada Pero ¿qué pasa con los zumos industriales? Bien, estos son puro azúcar, básicamente Porque, como sabéis, son zumos a base de concentrados ¿Vale? Y concentrado es nada Es que no tiene absolutamente ni vitaminas, ni nutrientes de la fruta, ni nada absolutamente O sea, es azúcar pura y dura Ya, aunque sea de la fruta en sí, que no lleve azúcares añadidos Pero es en sí, simplemente, pues eso, el azúcar de la fruta Y, pues como que no nos conviene Ya que no obtenemos ninguna nutriente, ni ninguna vitamina de la fruta Ni fibra, ni nada ¿Vale? Entonces, estos serían un ejemplo de producto saludable, ¿no? Un falso alimento saludable, porque no lo es Los siguientes productos son los que venden como productos light, ¿no? Light, cero, todo este tipo de productos Entonces, ya para empezar, si son light Es que, bueno, ya están quitando toda la grasa, todos los nutrientes de ese alimento o de ese producto Entonces, siempre es mejor comer la versión entera Es decir, por ejemplo, yo que sé, el yogur light, ¿no? Pues yo que sé, siempre es mejor un yogur con leche entera Pensar que todos los alimentos light Tienen como un 30% menos de los nutrientes De lo que sería el alimento entero, ¿no? El alimento real Entonces, no son para nada recomendables Y ya os digo, muchos de estos también, pues Aparte de que escasean de nutrientes Es que no nos aportan absolutamente nada tampoco Entonces, pues serían otro tipo de falso alimento saludable Otros tipos de productos Pues tendríamos las bebidas isotónicas, ¿no? Las bebidas energéticas Que nos lo venden como para deportistas Para no deshidratarte Porque necesitas azúcar Tu cuerpo necesita... Bueno, también Falso totalmente Estos productos están cargados de azúcares O sea, es que son totalmente azúcar Y no nos aportan absolutamente nada Lo mejor para cuando haces ejercicio O para hidratarte es el agua Punto O sea, no más También tienes otras opciones Para recuperar energía Pues tienes dátiles Tienes frutos secos Y otras opciones más Que no estas bebidas Que simplemente son azúcar Y ya Nada más No nos aportan absolutamente nada Otro alimento Que también nos venden como súper saludable Que esto sí que es verdad Que está... Es un poco lioso Es los panes integrales, ¿no? O por ejemplo Galletas integrales Productos integrales Entre comillas Vale Tened en cuenta Que lo primero que os tenéis que fijar Es en la etiqueta El primer ingrediente que tiene que tener Es que ponga harina integral Eso es lo principal Y que solamente lleve esa harina Porque si por ejemplo Nos venden un pan Que eso lo hacen mucho, ¿no? Pan integral tal Vale Tú lees la etiqueta Y te pone El primer ingrediente ya es Harina de trigo O sea Eso ya No es integral Y luego a lo mejor Te pone Harina de trigo Pues yo que sé Un 60% Que ya es casi todo el pan Y luego harina integral Te pone un Yo que sé Pues Un 10 O un 20 ¿No? O incluso menos A veces Porque te meten otras cosas Y luego integral Tiene un 5% Que no es nada Entonces Engañan así Entonces eso no es integral Eso para nada es integral Tienes que fijaros sobre todo eso Que la etiqueta ponga 100% integral Sobre todo O que el mayor porcentaje Sea harina integral Y no lleve absolutamente nada más También en muchos Añaden azúcares Añaden otros tipos de De harinas O otros tipos de De aditivos ¿No? Cosas así Por eso os digo Que un pan Realmente saludable Es Un pan Que sea 100% Realmente integral Harina integral Y cuando hablo Por ejemplo De eso De galletas O cosas así Bueno Ya para empezar Todas las galletas Que hay en el mercado Ninguna Es saludable Ninguna Ya puede poner Lo que ponga Cero azúcares Que le meten Edulcorantes Porque no es azúcar Pero es edulcorante Que es lo mismo Yo que sé Bueno Ya os digo Pueden poner Mil historias Pero ninguna Galleta del mercado Es saludable Si quieres hacerte Unas galletas Pues te haces Unas en casa Con avena y plátano Cacao 100% Etcétera Eso es saludable Pero no lo que venden Ningún producto de galletas Es saludable Y en las integrales Pues pasa absolutamente Lo mismo que el pan Un engaño total Vamos Todas las harinas Que llevan Normalmente Esas galletas Que van en las cajas Y la mayoría de panes Que no son 100% integrales Son harinas Refinadas Y bueno Y muchas Muchos más aditivos Y aceites Vegetales Que no No son saludables Para absolutamente nada Otro producto Así que también Venden como algo Saludable De toda la vida Comida casera Comida de siempre No sé qué De la abuela De las sopas Sopas y purés Y todo esto Que venden en los cartones Sí que es verdad Sí que es verdad Que hay algunas Que son pasables Que para un momento puntual Incluso yo las he comprado Que simplemente llevan Las verduras Y poco más Pero bueno No para cada día Entonces eso Para un día puntual Que tienes prisa Pero por ejemplo Es eso Te lo venden como algo Súper casero Súper natural Y no O sea La mayoría Sí que es verdad Que Como os he comentado Que hay algunas Que están mejor Pero Lo que peor Tienen estos Estos bricks Por ejemplo Es que Tienen muchísima sal Vale También os tenéis que fijar En eso Y es verdad Están cargadas de sal Entonces tampoco Es que sea 100% saludable Ni como el que haces En tu casa Pero bueno Que para un momento puntual Vale Pero fin Otro producto También Que también Súper para dieta Para adelgazar Es súper natural Muy saludable Las pechugas de pavo Por ejemplo Estas que venden de lonchas Pechuga de pavo Pechuga de Jamón york Todo esto No es saludable Son ultraprocesados No es el alimento Real ¿No? Como por ejemplo Pues eso El Un lomo de cerdo Por ejemplo Es un alimento Que ha Sufrido una transformación Para hacerlo Embutido ¿No? Entonces es un ultraprocesado También Hay algunos Que más o menos Están más o menos Pasables Para un día puntual Pero no son alimentos Saludables Para Para tomarlos cada día Porque pienses Que son buenos No es para la salud No Para nada Absolutamente nada Todos los embutidos Son ultraprocesados Otro producto También Que Que Mucha gente Pero muchísima Los compra pensando Que son muy buenos Incluso Para niños Que eso Son La gran mayoría Son los yogures Que venden como yogures De frutas De frutas No tienen nada Simplemente son colorantes Y aditivos Que dan el color Y el sabor A por ejemplo De fresa De plátano ¿No? Yogur de fresa De plátano De mandarina De yo que sé De coco Pues de fruta No tienen absolutamente nada Tienen un mínimo por ciento Que no es absolutamente Nada de fruta Y si lo lleva Entonces ya os digo Son colorantes Aditivos Que dan el color Y el sabor Pero absolutamente nada más Y ya no hablemos del azúcar Que pueden llegar a llevar Sobre todo Me impacta porque Muchos son dirigidos a niños La mayoría Entonces Un buen yogur para un niño Es un yogur Sin nada de azúcar Yogur entero De leche de cabra De oveja De vaca Lo que sea Pero sin azúcares El yogur natural Tal cual Pero por eso me refiero Como están más dirigidos a niños Los típicos de yogures de frutas Que les ponen dibujitos Para llamar la atención y demás No Un buen yogur para un niño Y para un adulto también Es el yogur 100% natural También Otros productos Pues son los que Etiquetan como Sin azúcares O 0% azúcares No os engañéis Mirad las etiquetas Porque Ya no Vale No llevarán azúcar El azúcar en sí Pero llevan muchísimos Edulcorantes O un tipo de edulcorante Que es lo mismo Que el azúcar Así que bueno No son tampoco Para nada saludables Otros Otros productos También Por ejemplo Son los Para la gente celíaca Los productos sin gluten Ya no para gente celíaca También hay gente Que compra sin gluten Porque piensa que es más saludable Bueno En parte Si no lleva gluten Mejor Pero Muchos de ellos No quiere decir Que porque No lleven gluten Sean saludables Porque también En las etiquetas Si os fijáis Pueden llevar Miles de harinas refinadas Un montón de azúcares Aditivos Colorantes Entonces No quiere decir Que porque sea Sin gluten Etiquetado Solamente sin gluten Sea saludable No Absolutamente no Os tenéis que fijar Siempre en el etiquetaje Es que es la clave Para saber lo que comemos Simplemente Normalmente Los buenos productos Tipo Si no compráis Por ejemplo El alimento real Me refiero Por ejemplo Pues eso La pieza de fruta El trozo de carne El pescado Pues bueno Ya sabéis La comida real Todos los productos Que tengan Por ejemplo Unos dos Tres ingredientes Aproximadamente Hasta cuatro Algunos Pues normalmente Son saludables Pero tenéis que fijaros bien Vale En cuanto veáis Un párrafote Así de 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 ingredientes Olvidaros Porque no Entonces pues eso es la clave Mirar el etiquetaje Y ya está Es que es informaros Porque realmente La etiqueta es donde Vemos Realmente lo que comemos Otro de los productos También que Mucha gente piensa Que es más saludable Son las leches vegetales Las leches vegetales Hay muchas que también Están bien Que simplemente Llevan pues yo que sé Leche de avena Que es avena O de almendra Y ya está Muy bien Y agua por ejemplo Pero suelen Ser eso O simplemente agua O azúcar Entonces También vigilar Y mirar las etiquetas No quiere decir También que nos lo venden Súper Si Leche vegetal Para la gente Que no toma Leche animal Me parece perfecto Pero realmente La leche animal Es la que nos va a aportar El nutriente O sea Es la leche entera Por ejemplo Es lo que más nutriente Tiene Pero bueno Dentro de lo que cabe Si tomamos leches vegetales Que no sean Todo azúcares ¿No? Ni aditivos Y por último También Los cereales En sí O por ejemplo Las barritas Estas de cereales Que venden O energéticas ¿No? Tipo pues esto De frutos secos De cereales Que te lo venden Como algo súper Súper saludable Fijaros también muchísimo Porque No La mayoría Por no decir El 90% No son saludables Lo mismo Llevan azúcares Llevan aditivos Llevan colorantes La mayor parte Es azúcar Igual Sobre todo eso En cereales Bueno ya sabéis A no ser que os compréis El típico copo de avena 100% O el típico Los típicos de maíz Que no llevan azúcares Ni nada Que los hay También hay cereales Así Pero no llevan nada más Todos los demás Chocapi Crispis Bueno Todo el arsenal ahí Que hay También para niños Además Muy dirigido a niños Basura Nada saludables Ni nutritivos Ni te dan energía Ni nada Olvidaros A los niños Si para empezar el día Un buen tazón de cereales Es súper necesario No A un niño Dale fruta Dale huevos Dale grasas saludables Dale aguacate Dale aceite de oliva Dale frutos secos Y con eso tendrá energía Pero no con unos cereales azucarados Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Os he puesto algunos ejemplos Que he pensado que son los más Los que más nos llaman la atención Los que más nos venden Como eso Como alimentos saludables Y no lo son Son los que yo creo que Más típicos A la hora de ir a comprar En los que podemos dudar O en los que más nos venden Como eso Como productos sanos Y no lo son Espero haberos ayudado También un poquito Ya que bueno Creo que estos vídeos Os interesan bastante Porque todo el tema Este de la alimentación saludable Y todo el tema De De compras Y demás Creo que os interesa bastante Así que me he animado A hacer este vídeo Y eso Espero que os haya ayudado Muchísimo Y que en las próximas compras Pues Podáis Tengáis una idea Y podáis ir un poquito Más informados A la hora de Poder coger productos Que realmente sean sanos Muchísimas gracias Por estar ahí una vez más Si os ha gustado Darle a like Para así yo saber Si realmente os interesa o no O dejarme en comentarios Todas las dudas Preguntas Comentarios Que queráis Me encanta poder Comunicarme con vosotros Y pues eso Solucionar dudas O incluso pues eso Yo aprendo muchísimo De vosotros también Así que pues eso Cualquier cosita La dejáis en comentarios Me podéis seguir también En mis redes sociales Si tenéis alguna duda O cualquier cosa Porque ahí también Pues colgo mi día a día Y nada Nos vamos viendo por aquí Por Youtube Por esta plataforma Que es magnífica Y cada vez Poquito a poco Vamos siendo más Mil gracias familia Y nos vemos pronto Chao